bueno esta vez amado público aquí no estaba pero ya llegué andando de parranda vengo a traerles unas recetas para atraer clientes a un negocio hola hola don amador ya lo extrañamos no andaba muerto andaba de parranda lo bueno es que ya estoy aquí no andaba muerto y parecía que ya no estaba pero si estaba que dijimos ya se lo llevó el coronavirus ya se lo llevó el coronavirus la corriente se lo llevó la corriente no aquí estoy todavía a ver que nos trae el día de hoy vamos mira este es un llama cliente para un negocio ok es lo que necesitamos entonces este llama cliente se le echa por abajo todos los días en la mañana a ver don amador pues muéstrenos y se le echa se echa así desde que llegamos en la mañanita si en la mañana se empieza de la puerta de entrada pero primero se da una jumbigada uno a jumbigada en los zapatos ajá y luego ya se echa ahí en la puerta se empieza de la puerta para el estampón por las orillas no, no tres veces en cada pared en cada pared tres veces en la otra pared otra tres veces y en la de acá tres veces y luego ya que se termina se echa uno las manos de este otro producto siete machos oiga don amador y en donde lo podemos encontrar en cualquier centro botánico y luego se le echa a la se le echa al agua con que se mapee pero ya cuando se va que no tenga muro y cuando ya se va a enjuagar el piso la última pasada se le echa al agua también se le pone al agua y se le da una mapeada a todo con el trapeador pero ya el trapeador limpio y el piso limpio también a ver don amador nos enseña el producto es este y lo podemos encontrar en cualquier botánico si y este también ok ese no se echa verdad ese no es para echar este se echa uno en las manos se echa la persona que esta atendiendo la tienda se echa en el cuerpo en las manos y unas anchaditas en la en el pelo y en los pies en los zapatos también tres siete machos este muy bien don amador y se viene la clientela principalmente más importante los codos aquí así porque los codos porque es mas efectivo es mas efectivo por ahi entra la energia si por ahi entra la energia y por aqui y tener fe mucha fe oia don amador y como cuanto tiempo hace efecto como esta el asunto no luego luego cuando esta llegando la gente como ve en serio no es muy buenisimo recomendado 100% recomendado caladito lo tengo calado yo porque a mi me hace provecho eso no pues estaremos viendo y estaremos al pendiente entonces don amador si se me va a hacer usen enseguida y verdad usenlo como oiga si es cierto don amador cada cuando se tiene que hacer cada todos los días cada todos los días muy importante antes de limpiar o después de limpiar cada que van a mapear y barrer andale pues ya saben el secreto don amador aquí revelando secretos don amador blanco muy bueno eso oiga don amador y ahi le veo unos amuletitos que trae ahí colgando si pues son para proteccion para proteccion de mi cuerpo de mi mismo no son para hacer brujeria ni nada son para protegerse de que no le hagan que no me hagan brujeria pues que le parece si en otro próximo video si con mucho gusto nos lo enseña o nos enseña como tengo otros amuletos mas fuertes todavía como hacer algún amuleto si pues que se suscriban y que le den like si les gusto el video suscríbase para que te me de ánimo a mi y hacer mas videos muchas gracias suscríbete